Me parece que nos sobrepasó a todos y nos sobresaltamos todos ayer a la tarde cuando empezó a correr el rumor de un golpe de estado en Bolivia. Nosotros estábamos acá abajo, empezaron los primeros tweets, las primeras versiones, se habían juntado tres y pico de la tarde ahí en la Plaza Murillo en frente del Palacio Quemado y para las cuatro y media ya era prácticamente la puesta en escena de un golpe militar clásico de los años 60 con tanquetas, con un jefe de la azonada pateando la puerta del Palacio de Gobierno y forzando incluso con una tanqueta una de las puertas por las cuales suele entrar el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia a sus oficinas. Bueno, esa imagen de los militares que sembraban confusión acá más que nada porque nadie se la veía venir, si bien había por supuesto muchos indicios para los que siguieran bien en detalle la política boliviana, se convirtieron en una imagen especialmente estremecedora por lo débiles que sentimos las instituciones acá. Cuando vemos a un presidente que le dice ratas a los diputados sin ningún problema, que considera que el periodismo es todo ensobrado, que a la justicia le pretende pasar por encima con designaciones de un par de jueces supremos que por ahora no avanzaron porque son el escándalo que viene después de la ley bases y en general en un contexto de detonación total del sistema político porque hay provincias en las cuales la sola mención del peronismo o del kirchnerismo es garantía de que toda la población vote al otro. Es lo que se está viendo también en lugares a donde se sufre mucho el ajuste pero donde mi ley mantiene la buena imagen porque nadie ve ninguna otra alternativa. Todos ven a los demás y dicen no, eso no, eso ya sabemos que no funciona. Y esto se aplica obviamente al peronismo pero también a un Macri al que de a ratos lo felicitan por las cosas que hace mi ley y de a ratos lo putean por las cosas que hace mi ley pero a quien ya nadie le reconoce ningún poder ni ninguna iniciativa. Bueno, se le frunció a mucha gente la verdad en Argentina y en toda la región viendo esas imágenes que dan cuenta de la fragilidad de hasta qué punto está quebrada la relación entre los pueblos y los gobiernos no solamente acá en Argentina sino en la región y en el mundo después de tanta frustración económica. Una frustración que a partir de la crisis de 2008 en el mundo bueno, se fue esparciendo por Europa pero después se fue esparciendo por todo el planeta. Y acá también en América Latina se suman fenómenos locales fenómenos locales que hacen a los gobiernos que formaron parte del ciclo de gobiernos progresistas por ponerle un nombre a mí no me gusta la etiqueta de progresistas pero gobiernos de izquierda o progresistas o antineoliberales que siguieron acá al estallido de la convertibilidad en 2001 pero que en los otros países se asumieron algunos casos en 2002, en otros en 2003. Para mí el más interesante y el más significativo en tanto el cambio que generó para su pueblo es el de Bolivia, el de Evo Morales, el del más, que salvo por el periodo ese del gobierno golpista de Yanín Áñez viene además gobernando ininterrumpidamente Bolivia desde que empezó el primer mandato de Evo. Y en ese mandato, ustedes me escucharon acá hablarlo muchas veces, se estableció, se sentó la base de un esquema muy novedoso que incluía la participación de las multinacionales petroleras que sacaron el gas de Bolivia desde esos primeros años de Evo pero al cual el gobierno del más le fijó sus condiciones. Cuenta siempre Álvaro García Linera que cuando empezó el gobierno sentó a todas las grandes petroleras y les dijo tengo dos noticias, una mala y una buena. ¿Cuál quieren primero? La buena. Bueno, la buena es que no los vamos a expropiar. La mala es que va a cambiar radicalmente el reparto de la renta que ustedes generan. Empezar de ahí, empezar de no los vamos a expropiar pero cuidado que podemos si queremos, le permitió a Evo Morales y al más establecer una vinculación opuesta por el vértice a la que ahora se quiere establecer acá con las multinacionales extractivas que van a poner en valor en todo caso las reservas mineras de Argentina o las reservas de gas o petroleras pero a las cuales el gobierno propone entregarles todo. Bueno, las empresas en general multinacionales porque muchas son las mismas las que actúan en Bolivia que las que actúan acá, que las que actúan en África que las que actúan en Medio Oriente van a donde hay negocio. Y si hay negocio, bueno, están dispuestas a hacer concesiones a cada uno de los países como las que hicieron en aquel momento en Bolivia que le permitió al primer gobierno no racista de un país en el cual dos tercios se reconocen miembros de alguna nación originaria, de alguna tribu indígena o de alguna identidad no occidental, no blanca. Bueno, le permitió a ese gobierno repartir como nunca. Otro dato que solemos dar siempre aumentó en casi 7 centímetros la estatura promedio de los niños bolivianos. ¿Por qué? Porque empezaron a comer bien, empezaron a tomar leche. Cambió la realidad del país por lejos más pobre de Sudamérica y uno de los países más pobres de Latinoamérica que acá conocíamos solamente por la emigración hasta que llegó Evo Morales. Bueno, el cambio que generó el MAS fue en todas las dimensiones. Hoy en La Paz, a diferencia de cuando yo fui a conocer la primera vez allá en 2002, creo, hoy en La Paz hay todo un sistema de teleféricos que hace que el transporte sea mucho más eficiente. Hoy hay una red vial en Bolivia que no existía y que hace que un montón de gente no se muera, que antes se moría en esos bondis atiborrados de gente hasta la verija que van gritando, además, su destino, porque la mayoría de la gente hasta hace poco tiempo eran alfabeta. Bueno, ahora esos mismos bondis tienen carteles porque hay mucha más gente que sabe leer. Gracias, entre otras cosas, a la gente que mandó Cuba alfabetizar a Bolivia, algo que históricamente era visto como recontra nostálgico, voluntarista, básicamente como algo al pedo. Bueno, ese proceso, el proceso de Bolivia, se quebró. Y en Bolivia estalló una interna entre los partidarios de Evo Morales y los de Lucho Arce, que es el actual presidente que fue durante 10 años el ministro de Economía de Evo Morales. Evo Morales cuando se exilia acá en la Argentina a propósito del golpe de Yanin Áñez, que en su momento apoya abiertamente el gobierno de Mauricio Macri, cuando se viene acá a la Argentina, está viviendo un tiempo alojado por Alberto Fernández, recordarán ustedes ese rescate dramático por la selva que termina en México y demás. Bueno, termina eligiendo Arce como su delfín, como su sucesor. Y en el libro que publica Evo Morales, quizás aludiendo ya a la pelea que se insinuaba entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner acá, que es lo que, entre otras cosas, detonó, uno de los elementos centrales que detonó la experiencia del Frente de Todos, Evo Morales escribe ahí en ese libro que Arce era un compañero que nunca lo iba a traicionar. Bueno, apenas asume Arce, estalla la interna, se traicionan mutuamente, la gente que proponía a Evo Morales para el gobierno, Arce la pone en segundas o en terceras líneas, esos terminan renunciando, yéndose, en algunos casos, yéndose del país. Y el que queda como vicepresidente de Arce, David Choquehuanca, canciller histórico de Evo Morales y del MAS, termina también enfrentado a Evo Morales. Bueno, Evo Morales igual insiste en que se va a presentar a las elecciones del año que viene, a las de 2025, y empieza una discusión constitucional porque esa misma constitución que busca forzar en el momento en el que quiere presentarse a un tercer mandato, y por eso le estalla esa azonada y el golpe de Yanin Áñez, recordarán ustedes, Camacho, todos los que hacían lío en Santa Cruz de la Sierra y demás, bueno, vuelve a explotar. Arce y sus seguidores dicen que no se puede presentar y que el que sí se va a presentar es Arce, a quien Evo Morales decía que no iban a poder erigir en su contrincante o en su traidor, presentándolo a las elecciones justamente. Y este milico que aparece ayer, Zúñiga, aparece del lado de Arce, pero ayer termina siendo la cabeza del golpe o farsa de golpe, eso es lo que está por verse todavía, contra el propio Arce. Fijate lo que decía Zúñiga el fin de semana antes de que estallara todo esto, en una entrevista que después le valió el despido. No creo que lo sea, legalmente está inactitado. La constitución política dice que no puede ser más de dos gestiones y el señor ya ha sido tres, cuatro gestiones, ha sido ZZZ elegido. Y el ejército, las Fuerzas Armadas, tienen la misión de hacer, respetar, de cumplir la constitución política del Estado. Ese señor no puede volver a ser más presidente de este país. Bueno, esto es completamente inadmisible. Que un milico diga algo respecto de si alguien se puede presentar a una elección o no, está absolutamente reñido con la experiencia democrática de esta generación. Desde los golpes de los 70, que esto en América Latina no pasa. Sí hay intromisiones de otro tipo sobre la decisión del pueblo de quién gobierna. Intromisiones, por ejemplo, de la justicia, como vimos en Brasil. En el Brasil de Sergio Moro y en el de Lula preso y proscripto, lo que termina eligiendo a Bolsonaro. Pero lo que se ve en esa advertencia de Zúñiga también es que está completamente quebrado el MAS. Y ahí aparece otra quiebra. Aparece primero la quiebra en la relación entre las poblaciones y sus gobernantes. Después esta quiebra interna del MAS que pone al jefe del ejército a advertirle al jefe de uno de los dos bandos, el contrario al del presidente, que no se puede presentar. Lo echan a Zúñiga anteayer por esta declaración que acaban de escuchar ustedes porque se hizo insostenible. Evo Morales empezó a denunciar que iba a haber un autogolpe, como el que finalmente algunos dicen que se produce ayer. Y Zúñiga, despedido, se niega a aceptar esa decisión y ahí se violenta contra el orden constitucional, saca las tanquetas, las pone en la plaza ayer e intenta entrar en el palacio quemado. Claro, lo que pasó después es lo que abortó completamente la posibilidad de un golpe. Todos los gobiernos de la región, menos el de Milley, lo repudiaron inmediatamente. La propia Unión Europea salió muy fuertemente a condenar el intento de golpe de Estado. Lo hizo Josep Borrell, lo hizo Úrsula von der Leyen, la jefa de la Comisión Europea, con un contraste también en Estados Unidos. Estados Unidos llamó simplemente a mantener la calma. Quizás Estados Unidos pensando en rapinear algo más de litio, que es la riqueza del futuro de Bolivia en caso de que asumiera un nuevo gobernante golpista. Pero no parecía tener mucha chance de prosperar el golpe porque no se subleva ninguna otra guarnición militar. Todos los referentes bolivianos, incluso los golpistas de la última vez, bancan a Luizarse y dicen que es el presidente legítimo. Y al toque, al par de horas, lo terminan encarcelando, neutralizando la azonada, saliendo el pueblo a la calle, corriendo a los milicos de manera avergonzante y lo encarcelan a Zúñiga. ¿Qué dijo Zúñiga cuando lo meten en cana? Esto, escuchá. El día domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el presidente. El presidente me dijo que la situación está muy jodida. Esta semana va a ser crítica. Esta semana. Entonces, es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Sacá. Entonces, el lunes, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. Claro, acá lo que sugiere el tipo es que fue un autogolpe, abiertamente. Dice, yo arreglé con el presidente a hacer algo que aumente su popularidad. Bueno, obviamente es todavía muy prematuro saber qué pasó o qué va a pasar de acá en adelante como consecuencia de esto. Lo seguro, sí, es que esto fue algo que va a cambiar la dinámica de esa interna que marca hoy a Bolivia. Que va a cambiarla probablemente en un marco de frustraciones que difícilmente se superen porque son dos sectores de un polo político que no tiene mucho contrincante porque la oposición de derecha quedó toda asociada al gobierno golpista de Añez que fue un desastre, además, que fue un desastre económicamente en el cual a la gente le fue mal, que muchos se identifican también como el peor momento de su vida porque fue pegado a la pandemia. En fin, lo que empieza a pasar ahora es que Arce saca pecho de los respaldos que consiguió en la región y que consiguió en el país frente a un intento de golpe y que Evo Morales va a intentar también demostrar que esto fue lo que dice este milico, Zúñiga, un autogolpe, un intento de puesta en escena. Lo concreto es que la quiebra se ve por todos lados. Se ve la quiebra política de una experiencia que fue, para mí, insisto, de lo más interesante que vivió América Latina en este siglo, que es el MAS. Se ve la quiebra social, la relación entre la gente que mejoró su vida de la mano del MAS y que ahora ve que no mejora últimamente, lamentablemente, que es algo que pasa en todo el mundo. y la quiebra económica de una Bolivia a la que se le acabó el gas tremendamente, que vació sus cuencas, que ya no le puede exportar todo lo que necesita San Pablo y su industria, que ya no le puede exportar a la Argentina que se queda sin gas en invierno y que empieza a mirar al litio y a intentar repartirlo con el mismo criterio que aquel gas, pero que no puede porque todavía no está claro tampoco qué rol ni qué peso va a tener el litio en el esquema de reparto de la renta a nivel mundial. Es una época de quebrados, nosotros lo vemos todo el tiempo y ayer haya sido una farsa o haya sido una tragedia se vio también en La Paz en los episodios de La Tarde. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich en Radio con Voz.